Da comienzo la final del torneo de Frontenilla de Montefrío 2019. La final la disputan Fran y Jorge de Montefrío contra Blanes y Fran de Valencia. La final es a 22 puntos, 45 minutos. En el tercer y cuarto puesto, que no retransmití completo, finalmente ganó la pareja de Ciudad de Jaén, a la pareja de Montefrío. En el tercer y cuarto puesto solo se jugaban un trofeo. Aquí ya se juegan 200 euros los campeones y 100 euros los campeones, aparte del trofeo. Creo que esta final ya se ha dado en otras ocasiones. Si no recuerdo más, Blanes defiende títulos. ¡Jorge! ¡Un empuñadura! ¡No pasa nada! ¡Venga, empezamos! ¡No pasa nada! ¡Bajo! ¡Jorge! Jorge tiene que evitar que Blane entre de aire, porque si no lo atropella. Es un frontón corto, Blane es la que entra, tampoco tiene que apretar mucho para hacer daño. Voy a ver si sentado se graba igual, me he sentado un poquito, a ver si se graba igual. Si. Mierda el móvil. Donde va Manuel? Hay que se ha perdido la grabación. Se me ha caído el móvil. Vamos Jorge. Venga, 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 no pasa nada 3-0 Pero 22-45, ¿no? Vamos, Fran, aprovecha A baja A baja A baja Ay, Fran, era de Jorge, era de Jorge Jorge llegaba Venga, seguimos Venga, venga Y más, el taf está mejor Como tú decís También que no saliste de nada Madre mía Va a ir a Marbella el 28 A ver si el tiempo no respeta Porque está más contra los fines de semana Roberto, tú vas a Marbella el 28, ¿no? El 28 ¿Dónde está la semana? El sábado Pero que el sábado va a tener tan pronto, chiquillo Eso no existe, un sábado en septiembre ¿Eso cómo está esto? Se empieza hasta la sábado en octubre En bachillerato En bachillerato Que no, que en septiembre lo que te está Primero lo que te hace falta Dando por culo nada más con lo que tienes que comprar y demás Pero Pero bueno, es sábado, tienes domingo para estudiar Si fuese domingo sería peor, pero ¿cómo es sábado? ¿Cómo es sábado? Y hasta octubre no te tengo que poner la sábado No van a parar Bueno, pero en octubre también hay En octubre creo que será en la práctica de aquí, en Montefrio Y luego está noviembre y es que noviembre es el último Vosotros los cadetes tenéis que recuperar una jornada, creo Los cadetes en domingo, verdad Los mayores, yo es que como lo veo tan grande Lo había metido en el grupo de los mayores No, tú ya mismo, todo el año que viene ya No, tú tenías 15 años, ¿no? 15, ¿no? 16 No, que va, él todavía le ha visto 10 cadetes Claro, exacto, es lo que viene de juvenil ¿Qué tal? ¿Te dan una buena? Pues esa es rápida Esa es rápida, ¿eh? Aquí tengo a dos que están fritos por entrar a jugar Borja y Cristian de Marbella y de Montefrio Aquí está lo que estoy grabando Dame en paz Quita la cabeza ahí, hombre Salido de aquí, que puede venir a por aquí Salido de fuera, Borja Cristian, para Sí, ya, ve, ya lo sabe, ¿verdad? Un niño Bolón, bolón, bolón de Jorge Vamos, Jorge, venga Vamos, Jorge, venga Vamos, Jorge 3-5 Vamos, Jorge, de Parabuena Vamos, Jorge, de Parabuena Sí, sí, sí Ay, el bote Vamos, Jorge, de Parabuena Si es que me aburro en mi categoría Viendo al chavo para que quedara Pues aquel año que viene Con Oli, Cusrito Y esta gente A ver si me da la talla Ahora es como fuerte Ahora es como fuerte Desconocido Todo, ¿eh? Todo Vamos, Jorge, de Parabuena Vamos, Jorge, de Parabuena No, 3-3 no puede ser 6-3, 6-3, eso sí Porque iba en 4-0 antes 6-3 Vamos, Fran, aprovecha Mete, mete velocidad Ahí es zurdo Ahí no, ahí no le puedes jugar Ahí te tiene que entrar un dedo de la chapa Para que le haga daño a zurdo Siempre va a llegar de drive Uy, qué buena bola Uy, qué buena bola Porque se ha frenado No Bien, Teiji, bien visto Bien visto, Teiji, bien Bien visto Bien, Fran Uy, qué buena bola Ahí te tienes recursos ¿Qué? 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 ¿Qué dices? No te has flipado, Teijos Jorge empezó a jugar Mira, Jorge tenía Me parece que eran 16 o 17 años Cuando lleva a jugar torneo por ahí Lógicamente no tenía ni idea Iba a los torneos Perdía, tal Pero fue cojito Pero fue cojito A lo mejor que lleva ya en alto nivel Aquí en Andalucía Lleva un montón de años Si ha debido de que era campeón de Andalucía al mínimo diez veces seguro Ahí en España sale que sale cuatro o cinco bases campeón Que sí, no, no De dos mil días Sí, dos mil y seis Fíjate si llevamos tiempo jugando Esto es que yo fui campeón de Andalucía en 2001 y 2002 Fíjate tú, sí, hace tiempo Hace tiempo Y las dos finales contra Jaén Contra Julián Jara Y una con Chiqui y otra compañera No me acuerdo quién era Cuando Julián estaba en su toro Y una con Chiqui y otra compañera Suele pasar cuando se afloja la intensidad por una bola tonta Acaba fallando alguno Se falla, es que claro Es que no se puede Baja la tensión Como baja la tensión por bolas tontas se falla Hay que jugar a tope Que se da vuelta Que se ha quedado otra vez fuera Vamos a cumplir en este momento Catorce minutos de final Mira, mira, yo he empezado a grabar justo... Ah, bueno, no es mentira ¿Cómo puedo llevar yo catorce minutos y medio? No puede ser Este está flipado Y no he parado de grabar en ningún momento Y llevo catorce y media hora Catorce y treinta lleva en mi móvil Y yo empecé a grabar cuando estaban todavía Que no habían sacado Está flipado, Juanlo Juanlo está flipado Y ya no ha pillado el globo ¡Venga! ¡Vamos, bien! Vamos, Jorge, vamos Sigue, sigue, el árbitro ha dicho que siga Está blanca la bola Está medio bola blanca, tío Ha dejado el mejor arbitraje para el final Me dio, puta Ahora le canta la línea El bingo lo deja para el árbitro Ha sido mala Tú sabes que un árbitro si canta mala Ya lo que diga el línea después no vale Yo puedo decirle lo que he visto Claro Si el árbitro te pregunta, entonces sí Pero si él canta y luego en línea te dice Ha sido mala Lo que ha dicho el árbitro es lo que vale Si el árbitro de fútbol Si se equivoca, se equivoca Pero no puedes verificar lo que le ha dicho Alberto, es una anja Ah, una anja, todo, es una anja, todo Primo, va a hacer la casa No, no, ahora es primo de Paco El que lo tiraron El cantoño Ese no se llama Paco Ese que fue, el cantoño le tiró Ale Que risa Es que no ha estado todavía Tienes que ver Oh, qué putada Qué putada Junto a Montefrio 6-9 Ahora, mira, ahora ha mejorado 30 segundos Casi, casi Tú fíjate Mira, cuando yo llevaba 14-30 Él ha dicho 15 Y ahora yo llevo 16-30 Y él ha dicho 16 Dios, puta Estaba afirándolo el cabrón Y tal, le sacan sed Sé que se lo han dado por eso Porque no querían arbitrar esto Es decir, antes ha adelantado Antes ha sumado 30 segundos Y ahora lo ha quitado Juanlu, Juanlu Demasiado que él se va a estar arbitrado Yo qué sé Cuántos partidos 10, 12 Porque como Mira, el Viana Como Juanlu No se lo diga Porque no ha terminado Vamos, Fran Vamos, Fran No, Jorge No, Jorge Eso no vale para nada Está fallando Fran Me da cuenta Juanlu, buena A ver con diga el próximo tiempo A ver si es cierto alguno Uy, Fran Qué raro Qué raro que Fran falle esa bola Qué bueno Tiempo muerto 18-30 han cogido tiempo muerto 18-30 ha jugado No, yo pensé que no le daba Porque ya tiene que ir más conmigo ¿Qué pasa, vieja? No, no, no ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? ¿Y tú? Jorge ¿Cómo va la cosa, pico? No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Una botellita de agua, aunque será algo de grane. ¿Quieres probar eso? Lo que más hay, agua, seguro. ¿Que estáis dos abajo, Frank? Tres. ¿Tres? Están defendiendo todo lo que pegamos. Me gustaría darle aquí a la lupa, que me va a salir todo de la ciencia. Bueno, se ha reanudado en breve. Ganan de tres Blane y Frank. Usted es novio, la Blane, ¿no? La Blane, no se ponen artículos a los nombres propios. Claro, es que se ha quedado reflejado, claro. En cultura y más. Entonces, ¿que te ha escuchado decir aquí? La Blane. La Blane. Diez siete. La Blane. Ya me dice el... ¿Vale, ¿cual? Sí. No. Sola de salviazco. Vale, vale. ¿Tienes? Quítame en medio. Vale, eso le falta que te dices te irá un cuescazo encima. A la chapa. Azario, el pantalón que trae hoy El pijama El pijama El pijama moderno Hay planes Hostia, que bote ha dado eso ¿Qué le has hecho, eh? ¿Qué le has hecho, eh? ¿Qué le has hecho, eh? ¡Ah! ¡Dios! ¡Bien, bien! Ahora, hijo de gato ¡Bien, se va metiendo, sale bien! ¡Muerto! El anso, el anso para ti Lo que pasa es que hasta que no debute con la absoluta No está definitivo en España ¿Puedes jugar hasta con la sub-19? Eh, pero si no es... No, de Guinea-Bissau o algo así ¿De Guinea-Bissau o algo así? ¿De Guinea-Bissau o algo así? ¿De Guinea-Bissau o algo así? Hombre, si te dicen de España-Guinea, ¿cómo te vaya Guinea-Bissau? Que eso será una colonia francesa, imaginas, ¿no? Sí ¡Sí! Claro, porque juegue con la absoluta... Si debuta con España absoluta, no Pero si debuta con la sub-19, ¿no? Pero si debuta con la sub-19, ¿no? Pero si debuta con la sub-19, ¿no? Y puede jugar luego con Francia, si él decide con Francia No, todavía no Pero como el padre lleva 10 años trabajando en España Le quieren nacionalizar, que ya puede Y entonces lo quieren convocar para el Mundial de sus 17 Pero hasta que no debuta con la absoluta No está... Vamos, no está... Vetado ya, para Francia, para otro país Pero ¿qué pasó con Boyan? Boyan cuando tenía 17 años lo debutaron con la absoluta Para que no jugara con Yugoslavia, con Serbia, con la que sea, vamos Igual que Messi, que debutó con Argentina con 17 años Y lo expulsaron Igual que debutó ¿Y cuando debutó lo expulsaron? A los 20 A Messi Sí, una manta Yo creo que debe ser de las pocas veces que lo he expulsado, tío Solo tenía dos rajas Y ha sido la pasta en Argentina O sea, es verdad, y esta última, ¿sí? Y el otro día como... El otro día que era el mini cabezazo, ¿no? ¡Buena, Jorge! Ah, ha habido caña, ¿no? ¿Caña? Se ha escuchado, se ha escuchado la caña aquí ¡Once iguales! ¡Once iguales! Se ha puesto esto calentito ¡No, pero no, venga! ¡Once iguales! ¡Has remontado los tres que llevaba abajo! ¿Qué juega en casa tenía que firmar? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Llegaba bien! ¡Vamos, Jorge! ¡Ya está! ¡Había llegado! ahora no lo puedo controlar porque como yo no he parado el tiempo muerto yo llevo 25 pero yo llevo 23 es decir que ya no puedo saber si se está colando o no por ahí se va a escapar pero la dos primeras que cantó se coló una puso de más y otra de menos nosotros este año en Marbella tuvimos en la final de este año tuvimos una movida con el tiempo que no veas ¿cuántos puntos faltan? falta poco, creo que faltan 15 minutos, salíos fuera no, 15, salíos fuera te da 45 minutos Cristian, venga, mira que te voy a dar el culo vamos Jorge, vamos buenas Blanes 15, 11 15, 11, están ido tío están haciendo el acordeón se van, se acercan, se van creo que va a entrar un poquito más ahora va a intentar entrar más uy, qué pena, qué pena le da clave esa bola 16, 11 16, 11 hay que seguir, vale, hasta el final palabra de Dios Jorge, tienes que salvar Blanes que te fríes bien no te conformes con llevarla no te discharge unable ambreLibre disponible libre botell bote, 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 bote y no llegan ya no llegan ya lleva mira, a ver aquí se queda ¡Vamos! Ay, Jorge, que te pilla, te pilla, te pilla, te pilla. Bien, Jorge. Vamos, sácala de ahí, sácala de ahí. Sácala de ahí, Fran, sácala de ahí. Sácala de ahí. Cuando estéis delante jugando, en el momento que vayáis remolque de un punto, sacadla de ahí. Porque si vayáis remolque, al final acabáis perdiendo el punto. Poco, poco, bajo, poco, bajo. Bien. 18, 11. A esta gente se recupera de 7 puntos, imposible. A 22, imposible. Hay que luchar. Bueno, por la... Igual, Jorge, igual. Antes. Te va quedando ahí. Sale bien si quieres. Muy bien, Fran. No quieras salir. Vamos. Yo me respiro. Antes de ir a correr el zurro. Llega. Llega. Vamos. No le vas a pasar. 30 minutos de grabación, creo que un minuto y medio o así menos de tiempo. 30 minutos de grabación, creo que un minuto y medio o así menos de tiempo, creo que un minuto y medio o así menos de tiempo. ¿Por qué sacará de ahí? ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Qué cañazo! ¡Venga, venga, venga! 19-11 Vale, van 32, casi 33 de grabación, 30 de juego. ¡Uf! 20-11 a la típica la típica gasoleta. ¿Tiempo muerto? la típica gasoleta. la típica gasoleta. ¿Cuál es la típica gasoleta? 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 ¿Cuál es el bien? ¿Seiałem en la típica gasoleta? ¿En este måichen? ¿Cuál es la típica gasoleta? ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos! 21-12, bola de partido. ¡Oh, qué bruto! ¡Se la jugó! 22-12, partido para Fran Ibranes de Valencia. ¡Eh! ¡Aquí, Jorge! ¡Eh! 22-12, partido para Fran Ibranes de Valencia. ¡Qué buen día! ¡Gracias!